¿Qué es la iniciativa que hoy estamos por aprobar? En este caso del Distrito Federal. Solo quisiera decir que estos temas que vamos a abordar el día de hoy nos recuerda que tenemos un enorme pendiente con el Distrito Federal, con la Ciudad de México, de que fue ofrecida y hubo un compromiso del propio Presidente de la República y de todos los partidos políticos de entregar una reforma política del Distrito Federal, que lamentablemente no fue incluida en el marco de la discusión de la reforma político-electoral del país. Este sigue siendo un grave pendiente e indigna que siendo siglo XXI, en el documento que hoy vamos a votar, todavía tengamos que hablar de Estatuto de Gobierno y no de la Constitución de la Ciudad de México. Indigna que tengamos que decir Asamblea Legislativa y no Congreso local, entre muchas otras cosas. Simplemente lo quiero señalar porque era parte de los acuerdos de sacar adelante la reforma política del Distrito Federal y este es un compromiso incumplido por quienes se comprometieron. Dicho esto, el contenido de la iniciativa va para armonizar todo el marco jurídico de la Ciudad de México con el marco federal que ya se aprobó en materia de reforma electoral. Ciertamente hay que señalar que un principio democrático es el de la descentralización de funciones. En el caso de las facultades del INE del Instituto Nacional Electoral, se están fortaleciendo esas facultades, se están centralizando varias facultades que actualmente tienen las entidades, los institutos estatales electorales, los institutos estatales electorales y ojalá se haga una evaluación en un momento dado y se revise esta situación porque, insisto, un principio democrático es la descentralización. El artículo 37 modifica el requisito mínimo de representatividad del 3% de la votación válida para que un partido político pueda participar en la asignación de diputados. Y otras reglas que me están diciendo que la permanente requiere de nuestros votos también, pero abreviaría diciendo que el artículo 105, el 120, el 121 son para adecuarlos al marco jurídico federal, cosa en la cual estamos totalmente de acuerdo y además es urgente. Es cuanto, Presidenta.